Hola, ¿qué tal? Soy Damián Fernández de La Cocina de la Ostería de la Cascada y vamos a cocinar desde las sierras este plato que para nosotros es el que consideramos representativo de la cocina regional. Un matambrito de cerro de cañoli, marinado en hierbas, con vegetales asados y chimichurri de tomando. Acá tenemos un matambrito de cerdo, marinado con hierbas, limón, ajo, romero, perejil, tomillo. Lo vamos a llevar a la parrilla y va con unos vegetales grillados, asados, todo a las brasas, batatas y demás. Bueno, acá tenemos un mix de tres tomates. Tomate cherry, tomates secos, hidratados y tomate redondo o cubeteado. Lo vamos a utilizar como guarnición, en este caso, de las verduritas y en la manita. Magnífico. Mira qué lindo color. ¡Suscríbete al canal!